buenas tardes como está la gente hermosa bienvenidos al canal de tarot yo soy 444 mi nombre es nancy para los que no me conocen les doy la bienvenida y los invito a participar de este interactivo donde utilizas tu intuición para elegir el mensaje que necesitas escuchar son tres opciones son oráculos el oráculo de reiki numerológico angélico y de la diosa del mar te tomas unos minutitos si respiras conectas pensás en tu situación y elegís una de las opciones si reiki es el número 1 numerológico angélico el número 2 y diosa del mar el número 3 si opción 1 2 o 3 si querés tomarte más tiempo pausar el vídeo lo puedes hacer si vamos opción número 1 chacra coronilla desde este chacra tomamos energías del todo al estar en equilibrio nos aporta fe confianza en el universo en la vida en uno mismo en armonía nos genera visión holística de nuestro ser comprendemos los sucesos de la vida desde otro punto de vista más elevado ya no nos victimizamos y culpabilizamos a nadie por las vivencias sino que tomamos de todo lo vivido la mejor lección y nos iluminamos con sabiduría divina comprendemos que somos todos uno y que somos amor y luz radiante por falta de apertura en el mismo no sentimos faltos de fe y esperanzas solos y con temores y vacíos existenciales medita sobre tu fe en el todo y en este momento trabaja con cuarzos cristales y aromas de loto hermosísimo mensaje de la opción número uno el chacra coronilla y vamos con la opción número 2 el compañero número 2 salió correspondencia angélica arcángel chamuel palabras clave amorosidad alianzas compañerismo intuición y calma la carta 2 marca un periodo favorable para la llegada de un nuevo amor y para armonizar las relaciones existentes el número 2 te pide trabajar en la toma de decisiones sin dudar tanto confía más en tu criterio y en tu sentir puede aparecer una oportunidad de asociarse en lo laboral que debes aprovechar marca un momento de paz armonía amorosidad y logros si usas y crees más en tu intuición rebeque creencias te atan a relaciones o situaciones que ya no deseas el arcángel chamuel abrirá armonizará y sanará tu cuarto chakra para poder dar y recibir amor sentir compasión y perdonar trabaja con cuarzos rosas y verdes dedícate a tus vínculos pero dándote lugar también a ti mismo intenta no ponerte en el último lugar augura la llegada de un amor y la armonía en tus vínculos que hermosa energía el número 2 y vamos con la 3 momentos esta carta te invita a conectar y saborear cada momento que vives la prisa rutina y preocupación te quitan de estar plenamente en el aquí ahora recuerda habrá momentos bellos en esta vida y habrá también momentos amargos habrá tiempos de risas y habrá tiempos de llantos habrá logros y también aprendizajes disfrazados de fracasos no desesperes porque los malos tiempos pasarán todo pasa los buenos tiempos se fugarán y si no estás presente ni siquiera los notará sino cuando los señores algún tiempo después hoy vive y si un momento junto a la eternidad todo lo demás puede esperar afirma soy uno con el todo bellísimo mensaje y vamos con un bonus para las tres opciones mensaje del universo para las tres opciones aquí ahora dirijo mi atención al momento presente vivo el aquí y ahora con mi energía enfocada en este momento comprendo y me hago consciente que la hora es todo cuanto existe maravilloso el mensaje del universo para ustedes quiero que me comenten si resonó la opción que eligieron en interactivo que la decreten que la manifiesten y empiecen a mover todas las energías a favor de ustedes los quiero nos vemos en la próxima chau chau gracias 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 gracias